Hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes si apoyas al equipo de alahuelense dale like a este vídeo si apoyas al equipo de alahuelense llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver el partido de alahuelense versus santos de guapiles estamos hablando de la hornada 4 de 22 de la liga costa rica apertura 2021 que primeramente voy a darte los horarios de centroamérica que va a comenzar a las 21 horas para méxico panamá 22 horas eeuu ecuador chile perú colombia bolivia venezuela 23 horas argentina 24 horas en españa 2 de la mañana ya del día siguiente muchos me preguntan que a dónde van a transmitir este partidazo de alahuelense versus santos guapiles ok amigo noticia para costa rica por la señal de food tv si no por la señal de tigo sport este partido también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan con locutores profesionales de alta calidad estarán pendientes de cada gol y cada guada que se esté dando partido que se da día miércoles 11 de agosto del 2021 déjeme saber ustedes en la caja de los comentarios a qué equipo estás apoyando de qué ciudad o de qué país nos están viendo todo en la caja de los comentarios si apoyas al equipo de alahuelense dale like a este vídeo más adelante más información al respecto sobre horarios canales y dónde ver todos los partidos correspondientes de la liga costa rica apertura 2021 esta información que les tengo por el momento yo soy enterate con víctor nos vemos hasta en el próximo vídeo un saludo